Bueno, finalizado el puesto de mando unificado departamental y analizando los indicadores de pandemia de Santander, junto con la sala situacional, gerente COVID, mandatarios locales, pues se logró establecer, según los indicadores, con la ocupación de UCI que está presentando el departamento, que está incrementado, toque de queda desde las 10 pm a 5 am, más ley seca, a su vez, alerta naranja para suspender las cirugías programadas no vitales. Y queda como opcional el pico y cédula par-impar en el departamento de Santander, en este caso en la área metropolitana. Pero, recordar, toque de queda de 10 pm a 5 am para todo el departamento de Santander y alerta naranja para la área metropolitana. En este momento el departamento de Santander tiene una ocupación de UCI del 70,41%, y en el área metropolitana de un 77,54%. Bueno, la recomendación que realizamos es fortalecer las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas obligatorio, el distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente. Gracias. 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 Gracias.